Bueno, la verdad que fue hermoso tenerla hoy, un ratito nada más. Luisita, pasás directamente a la gala de eliminación, Luisa. Muy bien. Al domingo. Al domingo. Sin escalas. Sin escalas. Cero aciertos, Luisa. Muy bien. Todo mal. Pero antes de que te vayas, quiero que escuches a nuestro jurado, por favor. Correcto. Querida Luisa. Germán. Para que no creas que somos tan malos, si tenés muchas ganas de cocinar, nosotros te vamos a dar la oportunidad de que cocines. Pero tu plato va a tener que ser el mejor plato de la noche. De lo contrario, pasás directamente a la gala de eliminación. ¿Querés cocinar hoy? Sí. Sí, quiero cocinar. Gracias. Obvio que quiero cocinar. A eso vine. Gracias por darme esa oportunidad.